Recuerde que la confianza se gana. Usted no puede generalizar y tratar a todos los clientes con mucho cariño, como lo he dicho en muchos videos. Sí, claro. El famoso mi amigo, mi estimado, reina, tita, bebé, muñeca, princesa, todas esas cosas. A algunos clientes quizás no les incomode. ¿Usted qué sabe? Por más años que usted me diga que ha tratado a los clientes así. Sin embargo, es importante que tome en cuenta que solo el 4% de los clientes molestos le van a decir a usted que no le parece. El 96% de la gente nunca reclama. Mucho cuidado, después no se pregunte por qué los clientes no volvieron. Recuerde que existen clientes A, B, C y D que no tienen nada que ver con dinero o con títulos o cosas de esas. Para nada. Tenga cuidado porque en 3 segundos todo lo puede echar a perder.